El viernes entonces va a hablar Mendeleevich con Nuria acerca de la CGT porque se viene un tema evidentemente que también va a traer mucha cola respecto a todo lo que pasa con Moyano, los gordos, no, sí, bueno, todo esto del viernes se lo cuenta Mendeleevich. Estoy ahora con Carlos Bello, Carlos Bello es el presidente del Centro Gallego, le doy la bienvenida a Carlos, ¿cómo le va? Te agradezco, bien, gracias. Queríamos saber la verdad, nos preocupa el Centro Gallego, usted es el presidente, se habla mucho, si está en crisis, no está en crisis, ¿cómo está? Bueno, quería que nos contara cuál es la situación actual. Bueno, en principio agradecido por la oportunidad, porque en realidad sí, hay muchas versiones, muchas de ellas muy tendenciosas, nosotros no estamos acostumbrados a figurar en los medios porque nuestra actividad es otra, pero bueno, la oportunidad que se nos brinda las tenemos que aprovechar para esclarecer la opinión pública y esclarecer a los socios. Esto de larga data, en el año 2012 empiezan las tratativas de crear una fundación que se iba a hacer cargo de la administración y el gerenciamiento del Centro Gallego. Esa fundación tiene iniciativas en el gobierno autonómico gallego, en aquel momento Manuel Fraga Iribarne era el presidente de la Junta de Galicia, a iniciativa de él se hacen las tratativas y se crea una fundación con asiento en Galicia, regida por las leyes gallegas, donde el patronato de esa fundación lo componían 10 personas. Esas 10 personas eran 5 miembros natos del gobierno gallego que integraban cada uno uno de los puestos del patronato y 5 personas designadas en Buenos Aires por las agrupaciones políticas de la institución, que son 5, que se mantienen, todavía son 5, y a propuesta de esas agrupaciones una persona de cada una de ellas, o no, porque podía llegar a ser no socio del Centro Gallego, pero propuesta por ellos y avalada por la asamblea representante de la institución, ocupaban los otros 5 puestos del patronato de la fundación. Y había la consejera de Sanidad del gobierno de Galicia, el miembro número 11, con el voto de... Perdón, el presidente de la Junta de Galicia con el voto de oro en caso de empate. En enero del 2003 se hace encargo de la institución, el Centro Gallego cede en uso todas las instalaciones, los aparatos científicos, se traslada el personal, que en aquel momento había 900 personas entre profesionales y gente de convenio trabajando en la institución, y el primero de enero del 2003 empieza a funcionar. Durante estos años la Junta de Galicia con aportes monetarios avala la gestión de esa administración, que en general fue deficiente, pero el aporte que provenía de allá hacía que esa deficiencia no se notara tanto. Y llegan al año 2009, donde ya las dificultades se acrecentaban y la propuesta del gobierno de Galicia era trasladar la gestión de esta institución a una empresa española que la iba a gerenciar y administrar, cuyo nombre era Tresa Recoleta, vino, desembarcó en Buenos Aires, hizo estudios en la institución, vio que no era factible su negocio aquí, se retiró después de unos meses. Pero eso creó un desazón entre los que apoyaban esta idea y los que trabajaron en un momento de incertidumbre, seis meses que no se sabía quién manejaba. Ese es el comienzo de la caída. Eso es el comienzo de la caída. Después hay otro problemita que... Es decir, el gerenciamiento, esto, la gestión de la Junta de Galicia estaba también llevada por los distintos partidos políticos que ocupaban los cargos en su momento. Claro. Entonces también provocaba no una continuidad en la gestión, si no había cambio de gerente, cambio de directores, cuando esta cosa ocurría. Ante esta posibilidad de privatización extranjera, una agrupación, la nuestra, y después apoyada por otra más, yo soy integrante de Unión Gallega, la otra que nos apoya es Galicia, provocamos que haya elecciones después de 20 años. Es decir, durante 20 años las autoridades, por medio de un pacto de gobernabilidad entre las cinco agrupaciones iban rotando. Se provocan las elecciones, la propuesta nuestra triunfa, el candidato de la otra fracción tenía el apoyo institucional de la Junta de Galicia, así fue demostrado en la publicidad que se utilizó en la campaña. Y así todo no progresa esta idea, sino la que nosotros le hacemos llegar a los socios, asumimos la conducción del Centro Gallego institucional, es decir, no el gerenciamiento, porque no lo tuvimos hasta marzo del 2011, pero en septiembre del 2010 asumimos la conducción, ¿qué manejaba el Centro Gallego Junta Directiva en ese momento? Los recursos de un panteón social que tenemos en la Chacarita, una playa de estacionamiento y el producido del Instituto Argentino de Cultura Gallega. Teníamos dos empleados contra los que tenía la fundación, que es la importante en la gestión. Mientras tanto, ahí el Centro Gallego seguía funcionando. Seguía funcionando, ya con bastantes problemas económicos, problemas organizativos y problemas de que a raíz de esta incertidumbre se quebraron la línea de autoridad y de responsabilidad, porque no se sabía bien a quién responder. ¿Y qué pasaba con las prestaciones? ¿Se podían pagar? ¿Qué pasaba con los proveedores? Se estaban haciendo, se podían pagar, se acumuló un pasivo bastante importante. En el 2010 los aportes españoles se terminan, en diciembre del 2010 fue la última partida que llegó a la institución, durante el 2011 no hubo nada. Yo pido una audiencia con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, me la concede en noviembre del 2010, viajo a Santiago de Compostela, llevamos una propuesta donde le pedíamos que los cargos que tenían ellos en la fundación fueran trasladados al Centro Gallego, a integrantes del Centro Gallego, para nosotros poderla manejar desde acá. Y ellos habían comprometido, por medio de un delegado que estuvo, después que yo asumí en el mes de octubre del 2010, unos aportes de 2 millones de euros anuales. Se habló primero de 5 anualidades, después de 3, pero que era para, de alguna manera, corregir el déficit que asumíamos nosotros. ¿Y eso se cumplió? No, llevamos el proyecto, lo presentamos al presidente allá, en una carpeta, yo fui acompañado por 3 miembros más de la Junta Directiva, sinceramente con poco éxito y poca predisposición para escucharnos y leerlo, jamás nos contentaron sobre esto. Y nos sorprenden el 13 de enero con otra reunión hecha en Santiago de Compostela, que también tengo que concurrir, donde resuelven disolver la fundación. Carlos, porque si no nos vamos a quedar con poco tiempo para hacerle algunas preguntas puntuales de lo que puede pasar de aquí en más. ¿Cuál es ahora la situación del Centro Gallego? Sabemos de mucha gente que se atendió, se atiende hace mucho tiempo allí, y hoy su situación está complicada. Sí, hoy estuvo complicada. Yo creo que puntualmente hoy estamos bastante mejor parados, se reconstituyeron unos cuantos servicios, se está trabajando con el personal totalmente en actividad, tuvimos dos meses de paros y de problemas laborales, porque la institución, a raíz de todos estos inconvenientes, no podía hacer frente a las remuneraciones, es decir, casi un año después de haber asumido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asumimos, y esto iba a ello, pero quedó y es importante, en abril del año pasado, la fundación, además de dejar la actividad, se presenta en convocatoria en Buenos Aires. La presentación en convocatoria hace que todos los proveedores de la institución cortaran todos los servicios. Y no es un negocio que yo cierro la ventana y vendo cuando tenga mercadería. Teníamos ciento y pico de internados, tuvimos que pactar con todos, salir al Centro Gallego a pagar las deudas de la fundación. ¿Cuántas personas se atienden hoy en el Centro Gallego? ¿Cuánta gente de la comunidad gallega? Hay 14.500 socios en este momento. Y después se prestan servicios a obras sociales. ¿Y se puede hacer frente a las demandas de esos 14.000 y pico de socios? En este momento se está atendiendo con normalidad. ¿Tuvieron alguna ayuda o algún interés de parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta, del gobierno argentino, digo, teniendo en cuenta que la comunidad gallega en el país es tan importante y que el Centro Gallego tiene, digamos, todo un nombre y una existencia y una historia y a la cantidad de gente que asiste? Bueno, están hechas algunas, iniciadas algunas conversaciones. Hasta ahora no tenemos ningún resultado favorable, pero esperamos que sea así, sí. Bien, ¿eso sería como, digamos, la ayuda que ustedes están necesitando? Eso sería una ayuda financiera. El Centro Gallego es una institución que se vale por sí mismo, no va a tener problemas de tener permanentemente un subsidio. En este momento, perdón, yo dije que el Estado argentino no. El Ministerio de Trabajo está beneficiándonos con el REPRO, ya hace unos meses, paga una parte... Eso, contemos que la gente que no sabe, paga una parte de lo que es el salario. Y eso es del gobierno argentino, así que fue injusto al decir que no había nada. Yo me refería a otras tratativas que estamos tratando de hacer, de tener un crédito blando, no un subsidio, sino un crédito blando, para salir de este cuello de botella que tenemos y solucionar los problemas. ¿Se puede decir entonces que pasaron el momento más duro? Yo creo que sí, además tenemos una capacidad ociosa muy grande y muy importante. Tenemos una institución que en este momento tiene más de 100 camas disponibles permanentemente, equipadas y listas para trabajar. Así que en una ciudad que todos sabemos que faltan camas de internación, y ahora se avecina en épocas de invierno, que normalmente hay más demanda, entiendo que vamos a tener el necesario aporte de las obras sociales externas a las cuales presentamos servicios para poder salir de esta coyuntura. A los afiliados le decimos entonces que se queden aquí. A los afiliados que tengan esperanza, que estamos trabajando permanentemente, de día y noche, para que esto se solucione. Gracias, Carlos. A ustedes, muchas gracias. ¿Vamos a hacer una pausa? Hagamos. Y enseguida volvemos. Ya no quiero esperar más Tengo miedo que pasó Algo inesperado El centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó Lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta en este instante Lo que no quiero decir